Bienvenidos a un nuevo capítulo de Más Arte de Más Ciudad. Como invitado especial hoy tenemos al artista plástico Ronald Velázquez, nacido en Cuba y radicado en Medellín. Bienvenido Ronald. Muchas gracias John por la invitación a tu programa, es un placer poder compartir contigo. ¿Y cómo inicia esa Academia de las Artes Plásticas? Bueno, pues como cubano y amante del arte desde muy pequeño, pudiera decirte que siempre tenía la inclinación hacia las Artes Plásticas. Y en Cuba, bueno, conociendo de la prestigiosa Academia San Alejandro, por allá por el año 2003 empecé los estudios fuera de la Academia, porque es una Academia muy rigurosa en cuanto a preparación y poder ingresar en ella. Y simplemente, bueno, pues empecé un estudio para ver cómo podía entrar a la Academia. Y no es de menos. De hecho, creo que allí es donde sale la AM. Sí, correcto. Sale la RAS. Correcto. Muchos de los grandes artistas de la isla han pasado por la Academia. O sea, es una Academia que fue fundada en 1818. Además, la primera en América Latina. La primera Academia de América Latina. Entonces, bueno, pasar por esa Academia para todos los amantes del arte y los que queremos iniciarnos en las Artes Plásticas era realmente un desafío, por las rigurosas pruebas de ingreso. Pero nada, me preparé y gracias a la buena preparación pude ingresar a la Academia. En el año 2004 inicié los estudios y finalmente en el 2008 fui graduado con excelentes calificaciones. ¿Y ahí qué sigue? Bueno, ahí inmediatamente cuando terminé en la Academia, los propios maestros en la Academia me propusieron quedarme como profesor impartiendo clases porque me gradué, como puedes notar, mi obra tiene que ver con el paisaje. Sí. Sin embargo, en la Academia no se daba paisaje. Todo era figura humana. Me propusieron que me quedara como profesora, impartir clases, pero yo tenía una sed y un hambre de trabajar que realmente le dije que necesitaba trabajar. Entonces, nada, empecé a trabajar en casa e inmediatamente a exponer obras a nivel nacional, a nivel internacional y otros amigos artistas y la crítica me dijeron, Ronald, vas muy bien. Entonces, me enfoqué más que todo en eso, en trabajar, trabajar, producir, producir. ¿Y cómo sale de la isla? Bueno, salgo de la isla porque en el año 2015 tuve la oportunidad de viajar a la ciudad de Medellín a un evento que me invitaron y me enamoré. Me enamoré de una paisa. Pero bueno, la historia realmente no fue que me enamoré en ese momento, solamente nos vimos y sucede que tiempo después empezamos a comunicarnos y bueno, vine a hacerle una visita y bueno, quedé flechado, como se dice. Y nada, nos casamos en el año 2018 y ya hasta ahora recientemente tuvimos hasta un pequeño bebé del cual estoy muy orgulloso. Qué bueno, Ronald. Y te ha acogido hoy en Medellín. ¿Cómo has visto el ambiente o las esferas del arte en nuestra ciudad? Sí, yo digo que cada país tiene su manera, por la historia, por la tradición de expresarse o representar el arte de las personas que viven en ella. Al principio cuando llegué aquí para mí era un mundo nuevo. Realmente desde Cuba nunca había enviado obra a Colombia. Sin embargo, sí tenía un bichito de conocer Colombia y de tener arte acá. Y bueno, gracias al amor llegué acá y empecé así a ver arte de otros artistas, tanto jóvenes como más consagrados. Me parece que tiene una historia muy rica, artísticamente hablando. Sí. Desde Fernando Botero, que bueno, es lo que siempre conocemos mucho fuera de Colombia, en otros países, hasta artistas jóvenes. Y realmente me parece muy interesante. Es una obra muy colorida, muy costumbrista. Habla mucho sobre las costumbres del país. Similar también diría a lo que se ve en Cuba, ¿no? Los artistas tratan mucho la vida social, los temas sociales, la migración y demás, ¿no? Pero bien, siento que Colombia ha sido otra casa para mí. Me siento cómodo. He visto que el arte aquí también tiene una influencia muy fuerte. A veces oculta delante de nuestros ojos, digamos, ¿no? Porque como vemos mucho comercio, a veces pensamos, no se ve el arte, pero realmente sí, sí lo hay. Lo que hay es que llegar a los lugares. Hablemos de tu obra. ¿Qué tratas de transmitir a través de estas? ¿Cuál es tu lenguaje artístico? Bueno, mi obra es una obra, yo siempre digo, que es puramente ambientalista y ecologista. O sea, el lenguaje que trato de transmitir mediante mi trabajo, más que todo, es de protección y cuidado al medio ambiente. Sabemos todo lo que hemos pasado recientemente y por muchos años lo que el hombre ha hecho con el medio ambiente, ¿no? Ciudades como esta, por ejemplo, donde se construye, se construye y a veces pasamos un poquito por alto el tema ambiental. Aunque se ha hecho un gran esfuerzo en ese sentido. Y mi obra básicamente trata sobre eso. Bueno, precisamente es como a través de la plástica transmitir un lenguaje de cuidar lo que tanto nos da la naturaleza, que es el oxígeno, la sombra, incluso que no solamente le da a las aves, sino que hasta a nosotros. Y cuando necesitamos de ella sus recursos, bueno, pues tratar de plantar y cultivar, ¿no? Para que ese recurso permanezca y continúe. Y diría que mi obra es una obra surrealista, obviamente. Es una obra surrealista, tiene influencia del diseño gráfico. Es una obra en la que, como puedes ver, no trato de rellenar todos los espacios, sino que me gusta dejar incluso la tela en blanco, que sea iconográfica. Es muy limpia. Es una obra limpia. De hecho, tengo experiencias de personas que cuando ven la obra dicen, me parece que es una lienzografía o una reproducción. Algunos a veces no ven la mancha. Trato de que la obra sea así, que sea pregnante, que sea recordable. Que tú veas la obra una vez y luego cuando te retires digas, recuerdo que era una silla o recuerdo que era una máquina o una embarcación. Entonces, por ahí va el lenguaje de mi obra. ¿Con qué pintas? Básicamente trabajo lo que es el acrílico. Acrílico sobre lino. He hecho poca obra en óleo. Más que todo por el tiempo que demora sabemos ese producto en el secado. Y el acrílico me da la facilidad de trabajar más rápido. Y por otro lado, pues, pienso que también la contaminación que a veces produce el óleo, para uno como artista. Entonces, me baso básicamente en acrílico. También hago dibujos. Hago también obras digitales. Ahora, en el tema de las obras NFT, también me manejo en ese mundo. Ahí vas metiendo este movimiento, ese NFT. Sí, ahí vamos. Movimiento que ha cogido mucha fuerza en estos últimos añitos, sobre todo en pandemia. Y como artista que sabemos que uno trata de llevar el curso por donde va la historia, pues, ahí estamos también aprendiendo y haciendo cosas interesantes. Pero, ¿qué? ¿Más temas comerciales o porque realmente hay emotividad por el crear obra o criptoarte? Más por la segunda razón. Más que todo por crear obra en este formato que para mí ha sido nueva, novedosa. Aunque, bueno, sabemos que anteriormente en la academia, de hecho, había una cátedra que estudiaba lo que era arte digital. Es lo que conocíamos como arte digital. Pero sabemos que eso, finalmente, no se podía a veces ni saber cuál era el autor o quién era el autor de la obra. Hoy, el tema de las criptomonedas, el tema de tokenizar una obra o hacerla digital a través de una NFT, da la posibilidad a uno de que se pueda recordar que tú eres el autor de esa obra. O sea, para siempre. O sea, eso no va a cambiar. Pero, más que todo, el interés de entrar también a un mundo diferente. De hecho, hasta el momento no es que haya vendido una obra, porque me interesa, más que todo, crear una obra que sea interesante, que sea recordable y que tenga una utilidad. Que sea como un tema de testigo al movimiento virtual y tecnológico, que, de una otra manera, es una de las mayores virtudes que tiene el arte, atestiguar los acontecimientos de la humanidad. Correcto. De hecho, las obras que estoy haciendo en NFT en este momento es un pequeño archivo videográfico de la creación de una obra. Momentos especiales en los donde creo un detalle de la obra. Y es como dejar guardado un pedacito de eso y eso lo convierte en un NFT. Me surge la idea porque pensando, por ejemplo, en la muy recordada y famosa obra de la Mona Lisa. ¿Cuánto no valoraríamos hoy en día tener un video de Leonardo da Vinci pintando esa obra? Bueno, entonces, en ese sentido me estoy enfocando en este momento. Crear videos, pequeños cortos de video donde creo un detalle, quizás la firma, la parte final de la obra y que eso quede guardado en la historia. Me parece bien. Ronald, ¿artistas que sean para ti influencia? Sí, son muchos. Realmente, desde los grandes impresionistas de la época que, bueno, sabemos y recordamos que salían al exterior a pintar y cantar La Luz y El Momento, hasta dirían mayormente los artistas cubanos, porque como cubano tuve mucha influencia de los artistas cubanos. Tengo una influencia muy fuerte de la obra de Tomás Sánchez. Obviamente, Tomás Sánchez como paisajista es un artista que admiro mucho. Una obra con un paisaje admirable, una técnica impecable, pero además con un concepto muy poderoso. Y además, dentro de la isla tuve otros artistas amigos, como es Alexis Leiva Machado, conocemos Cacho. Famosos Cacho con sus barcas. Exactamente. Fue también mi maestro conceptual. De hecho, cuando estudiaba en la academia fue mi tutor para lograr esta obra también. Me dijo, Ronald, esta obra es excelente, adelante. Y aprendí de él mucho la parte conceptual. Y también tuve otro maestro paisajista cubano llamado Dauzel Valdés. Este sí es un pintor pinareño de la isla que maneja una técnica la cual me enseñó, que es la que yo utilizo. Entonces, mezclé un poquito de todos y el resultado es esta obra, pero admiro mucho la obra de estos artistas. Qué bueno. ¿Hacia dónde te estás proyectando? Bueno, mi proyección siempre es avanzar, trabajar, continuar. Adaptarme a la influencia de donde va el mundo en este momento. De hecho, cada obra que hago siempre tiene un concepto detrás, hago un estudio. Como te mencionaba anteriormente, ahora con el tema de los NXT es algo en lo cual he estado incursionando hace algunos meses. Pero básicamente quiero llegar a todo público. O sea, tanto nacional en Colombia que para mí ha sido nuevo hace unos tres años. Lástima que la pandemia me dio una pausa, digamos, porque tuvimos dos añitos bastante cerraditos y apenas ahora hemos estado mostrando la obra, haciendo cosas interesantes. Pero diría que me enfoco en seguir en el tema que llevo, ¿no? El tema del cuidado del medio ambiente, la protección, una obra ecologista. Hacia ahí me voy dirigiendo. ¿Qué te gustaría hoy decir bajo el lente Más Arte en Más Ciudad? Bueno, ¿qué te diría? Realmente el programa Más Arte en Más Ciudad es una puerta y una oportunidad muy bonita del programa que llevas. Que da la oportunidad a varios artistas nacionales. Y bueno, en mi caso un artista internacional, pero ya radicado acá. De mostrar nuestro trabajo también a un público para que conozcan nuestra obra. Así que estoy muy agradecido que me hayas invitado al programa y que se pueda conocer al menos una parte de mi obra. Hombre, Ronald, gracias a ti por hacer parte hoy en nuestro canal y en nuestro proyecto. Y que no solo sea a través de este medio que podamos ver tu obra, sino que ¿dónde podemos encontrarte? Bueno, en este momento tengo obra en el Palacio Nacional del Arte. Sabemos que ha abierto las puertas a muchos artistas de acá de Antioquia y nacionales, incluso internacionales. Mantengo obra ahí en el Palacio. Recientemente tenía una muestra en el quinto piso con más de 15 obras de lo último que estuve realizando en los pasados dos años de pandemia. En este momento mantengo obra ahí, pero también tengo obras en otras galerías acá dentro de la ciudad. Y como te mencionaba, en el tema de los NFT, hay un club acá en la ciudad de Medellín. Digamos que es el club más importante de América con este tema de las criptomonedas y demás. Donde también mantengo obra permanente allí, que personas que están en este mundo y en este mercado también están viéndolo ahora. Pero mi proyección es a cualquier lugar. ¿Alguna cuenta en Instagram, en las redes sociales? Sí, claro. En Instagram me pueden encontrar como RonaldVCArteCuba. Y con ese mismo nombre me pueden encontrar en Facebook, en YouTube, en cualquier página o red social. Muchas gracias hoy por estar con nosotros. Te invito a que despidas del programa. Bueno, pues me despido de esta manera. Gracias a Más Arte y Más Ciudad por la invitación. Y les animo, por supuesto, a que sigan observando este maravilloso programa para que puedan conocer el arte desde Colombia y sus artistas. Y ustedes sigan conectados con Más Arte, Más Ciudad. Chao, chao. 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 Chao.